¿Qué pasó con la abuela? Al gran poder de Dios, pero por fin apareciste, muchacho, ¿dónde andabas tú metido? ¿Qué pasó con la abuela? Eh, mira, David, no sabemos con exactitud, pero yo creo que lo mejor es que vayas al hospital. Comadrita, ¿será que usted y yo podemos hablar un momento? Ay, mi luxo, es que no lo puedo creer. Mira, te tuve que descubrir en esas para que me pidas que hablemos. Yo sé, comadre, pero yo creo que me merezco que me supoche, al menos, ¿no?